Recientemente ha salido a la luz el caso de Jorge Parra Moguel, esposo de la senadora Maribel Villegas, a la cual el exgobernador del estado de Quintana Roo, el benevolente Roberto Borges le pagó un favor con una notaría. Parra Moguel ha sido denunciado por actos truculentos, ejercicio deshonesto y usurpación de profesiones, después de que fuera cateado su despacho Abogados Doctorantes en Derecho, ubicado en la calle Neptuno Oriente, número 56, esquina con calle Orión Sur, en el municipio de Tulum, Quintana Roo. Al ser cateado su despacho de abogados, se encontró que Parra Moguel, como titular de la notaría 78, notario un contrato de constitución de sociedad, un contrato de certificación de firmas y cuatro solicitudes, una de ellas de cotejo de documentos, todos ellos fraudulentos. El cateo se derivó de la denuncia de un ciudadano afectado en su patrimonio por un feratario de Tulum por dichos documentos. Al momento de presentar su queja ante la Dirección General de Notarías, descubrieron que Parra Moguel opera al margen de la ley del notariado para el estado de Quintana Roo. Se levantó una denuncia ante la Fiscalía General Estatal por usurpación de profesiones, pues la notaría 78 tiene su domicilio legal en la avenida 40 Norte, Manzana 420, lote 12, entre 80 y 82 Norte, de la colonia Luis Donaldo Colosio, en la cabecera municipal Solidaridad. Esto indica que Jorge Parra Moguel realiza trámites fuera de su jurisdicción y en el interior de un despacho de abogados, infringiendo el artículo 9 de la ley del notariado. No permitiremos que el nepotismo de Borges siga permeando a toda la sociedad, agravando a personas civiles inocentes. Parra Moguel, Maribel Villegas y sus compadrazos con Borges son una escoria social, deben ser juzgados por sus fraudes, no permitiremos que queden impunes sus acciones. El pueblo mexicano ya está harto de estos delitos, está indignado, deberán ser castigados con todo el peso de la ley.